Pagaría por verle la cara a ciertas personas cuando... Esas ciertas personas. No, yo no quiero pensar en nadie. En nada ni en nadie. Mucho menos en... Doctora Ser Especial. Ay, yo sé, yo sé, pero yo no solamente estoy hablando de la Melena esa. ¿Ah, no? No, estoy hablando de otros. Vea. A ver. Pero sobre todo quiero agradecerle a la jefe María Clara González, quien lideró con el mayor acierto, con la mayor responsabilidad... ¿Y eso? Con la mayor sabiduría, con la mayor humanidad, el área de aislamiento. No, pues, mejor dicho. Le faltó que le hiciera un altar, ¿no? Ay, no, ese doctor sigue tan lindo así. Eso que le haga altar a todo el mundo, porque es que eso habló bien de todo el mundo, le echó a Flores a todo el mundo, a María Clara, a mí, y a usted. Ay, de usted, dijo unas cosas tan espectaculares. ¿Flores quiere ver? No, 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 Solecito, deja, sí, Solecito. ¿No quiere ver? Ah, bueno, entonces con su permiso yo me piso, que mañana madrugo. Los quiero mucho, chao. Pero no tiene que...